La Asociación de Mineros del Chocó anuncia que las actividades serán paradas debido a unos plantones que se realizan. Estamos parando actividad y movilizando a nuestros trabajadores, a sus herramientas de trabajo, a los padres de familia que de manera directa dependen de la minería, al comercio. Nos estamos invitando a un cese de actividades pacífico y a unas vías de hecho que consisten en unos plantones en las cabeceras municipales, frente a las alcaldías municipales, a las sedes de las alcaldías, nos vamos a plantar para hacer un plantón pedagógico. Primero, de invitación a la institucionalidad a que se pellizque y se meta en el cuento de ayudar a resolver la problemática minera en el departamento. Y segundo, un plantón pedagógico, porque desde allí le estaremos, diríamos que retroalimentando la parte educativa a los pequeños mineros para que de esa retroalimentación salgan buenas prácticas a la hora de ellos seguir laborando en materia minera. El presidente de la Asociación de Mineros reitera que estos plantones son de manera pacífica y se espera que se realicen con mucho orden. No es un paro como tal, vuelvo y repito, son plantones de manera pacífica. Nosotros en ningún momento vamos a restringir la movilidad. Vamos a estar concentrados en sitios específicos al frente de las alcaldías, obviamente facilitando que la labor diaria de allí se realice, pero sin obstrucción a la libre locomoción y el ejercicio de los funcionarios y de la ciudadanía. Allí vamos a estar, como les repito, las familias mineras en un plantón educativo, socializando la problemática minera con los alcaldes, presentándoles nuestras herramientas de trabajo que son las bateas, los armocafres, las barras y de igual manera algunos motores que se puedan movilizar hasta allí y haciendo pedagogía con el sector minero que todavía no entra en la dinámica de hacer labor minera respetando el medio ambiente. Nosotros arrancamos en algunas alcaldías a partir del día de hoy y vamos a estar durante toda la semana, o sea, hasta el día viernes y paulatinamente se irán sumando otros municipios donde todavía la sensibilización y la organización no les alcanza para estar el día de hoy en las calles. Quinto, asegura que el pequeño minero no es respetado por la presidencia debido a que no se le cumple con los acuerdos. Nosotros tenemos una mesa de concertación y a pesar de dialogar para que no se realicen los operativos, el presidente de manera autónoma toma la decisión y viene y hace los operativos, o sea que no respeta los acuerdos. El apoyo por parte de la institucionalidad acá en el departamento del Choco ha sido ninguno. No nos olvidemos que desde el 74 que salió la Ley de Recursos Naturales estableció que los municipios, los entes territoriales, tenían la obligación de hacer pedagogía para que se realizaran buenas prácticas mineras. Han estado percibiendo la regalía, sí, pero han estado de espalda la minería que es la que les produce esa regalía. Entonces el llamado que estamos haciendo en el día de hoy y durante toda la semana es que los alcaldes se vinculen con su responsabilidad establecida ya en la norma para ver nosotros cómo salimos de esta inclusividad en la que nos ha metido el gobierno de Juan Manuel Santos. La asociación invita a toda la gente del comercio a ser parte de estos plantones de manera pacífica.